Clan Nexus, los mejores en Rackion Latino, listos para todo. D.J.Bomb. Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías, hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo, lo juro por Dios que esta noche serás mía. Quiero arrancarte la tela, con cautela, mi piel canela, enseguida pela, ella es la protagonista de mi novela, mi cinderella conmigo esta abuela. Póngase romántica, please, dame un kiss, no comete un desliz, ella combina la calle con la moda de París, la miss, sigue matando en el país. Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías, hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo, lo juro por Dios que esta noche serás mía. Acércate, te diré que nadie te va a tocar como yo, nadie te lo va a hacer como yo. Y acércate, te diré que nadie te va a tocar como yo, nadie te lo va a hacer como yo. Decídete ya, cuando será, que tu boca tocará mi boca. O dime ya, que tu me das, quiero sentirte, besarte mi lengua, pasarte y vas, a sentirte bien, vamos a pasarla bien, tu no ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasar sin comerte. Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías, hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda. Hoy es noche de sexo, lo juro por Dios que esta noche serás mía. Hoy es noche de sexo, lo juro por Dios que esta noche y vas a llevar al fútbol Biden. Gracias.